Sigamos con la política. A continuación, usted podrá ver parte de la rueda de prensa realizada en la sede de la MUT a propósito del revocatorio. En este video, nosotros fuimos hasta allá con los micrófonos de Liguana.tv, gracias al periodista Luis Uga, y escuchamos las intervenciones, por ejemplo, de Jesús Torrealba Chugo, mejor conocido como Chugo, pero también del gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonjki. Como en este espacio hay cabida para todos, sin menospreciar y dejar de un lado nuestra tendencia política, nosotros le vamos a mostrar parte de las declaraciones del uno y del otro. Llama la atención que mientras se hacían decían, pero no son amenazas, no son amenazas. Véalo usted, venezolano, está en todo su derecho. El motivo de esta declaración es para alertar, no solamente a los venezolanos, sino a la comunidad internacional, de la gravedad que sería para nuestro país que el Tribunal Supremo, a través de la Sala Constitucional, Alex, mate el revocatorio. Las consecuencias de matar el camino electoral colocarían a nuestro país en una situación más peligrosa de la que hoy ya tenemos. A los efectos evitar que este país estalle. Nosotros no queremos un estallido social en Venezuela. ¿Qué pasa si gana el sector radical del gobierno y se mata el revocatorio? Esta declaración que busca apelar también a la sensatez. Si todavía en el Tribunal Supremo hay personas que tienen sensatez, que les duele el país, nosotros estamos a tiempo de que si está cocinada esa sentencia, pues no lleguen hasta el final. Que se quede simplemente en el rumor. Si se impone el sector radical en este país, Alex, cualquier cosa puede pasar. Y eso yo lo digo con absoluta responsabilidad. Yo creo que a nadie en Venezuela le conviene matar la vía electoral. Esto no es cualquier cosa. Nosotros no estamos haciendo una declaración para amenazar, ni para... Aquí estamos advirtiendo que matar al revocatorio significa colocar a este país en una situación de mayor incertidumbre y muy peligrosa. Esta declaración apela. Y señores periodistas, todavía estamos a tiempo. Y esto no es una amenaza, porque el que amenaza no cumple. Esto es una advertencia. Ahora, nosotros hemos sido con tensión. Ah, pero si matan las elecciones, Alex, ¿qué le decimos nosotros a la gente mañana? ¿Qué le decimos? ¿Qué es lo que impera entonces? ¿Qué es la anarquía, la anarquización del país? Bueno, eso es lo que está en discusión. Eso es lo que está en discusión. Estamos alertando, no es un hecho consumado. La mejor respuesta a todas estas conspiraciones, la mejor respuesta a todas estas trampas, la respuesta más contundente a toda esta oleada de miedo, porque esto es miedo, chicos, esto es miedo. A todo el que esté hoy preocupado por esta alerta que estamos lanzando al país y al mundo, sepa que la mejor respuesta no es esta rueda de prensa. La mejor respuesta no es ningún documento. Es que estemos todos el miércoles, 12 de octubre, allí donde tenemos que estar. Ese día, en la tarde-noche del 28 de octubre, nosotros tenemos que tener dos instrumentos poderosísimos, uno en cada mano. Por un lado, la mayoría. La certeza de haber reunido no solamente al 20% nacional, que es el único requisito que exige la Constitución para activar el referéndum revocatorio, sino además muchísimo más, muchísimo más manifestaciones de voluntad y muchísima más gente en la calle, más gente que la que votó por Maduro en el año 2013. Por un lado eso, y por otro lado la Constitución. Por otro lado la Constitución. Nosotros estamos dentro de la Constitución. Hay gente que ha hecho algunas preguntas sobre el manejo de ciertos términos. Yo lo digo clarito. Nosotros no estamos utilizando la frase cohete, más preciosa, la que suene más contundente. No, no, no. Nosotros estamos actuando como lo que debemos hacer. Nosotros somos la fuerza política que pide la responsabilidad de liderar la transición pacífica a la democracia y de liderar el proceso de reconstrucción de nuestra nación. Ahí tienen ustedes las palabras sin editar de los voceros de la oposición hoy día, sin editar. ¿Por qué? Pero necesitamos colocar otro video para responder a esto. Vamos a un corte, pues.